Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Planet Zoo. Vamos a ponernos por fin ya con la última campaña en el modo carrera. Esta vez continuamos con las aventuras en el Ártico con Bernard, pero ahora sí, esta ya es la definitiva. Ya no hay más campañas, a no ser que nos pongan alguna más los desarrolladores. Así que, tal como vimos en el anterior vídeo, parece que nos vamos a México. Así que a ver cómo se combina esto de los animales del Ártico con el clima mexicano, que no es precisamente el más frío del mundo. Aunque bueno, a lo mejor si lo pones encima de alguno de los volcanes ahí que tienen nevados, si pones el zoo allí, si a lo mejor los animales árticos pueden encontrarse más a gusto. Aunque bueno, nunca es buena idea poner nada encima de un volcán, sobre todo si está activo todavía. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que cargue el juego y veremos qué reto nos pide superar y a ver que nos cuente el final de esta historia de Bernie Goodwin. Ah, te doy la bienvenida al soleado México. Lo sé, no es exactamente lo que te imaginas cuando piensas en un zoo de animales, del Ártico, ¿no? Bueno, supongo que ya sabes por qué esto va a ser todo un reto, ¿verdad? Pero esto no es una simple locura mía. Vamos a llevar a cabo un importante trabajo. Vamos a exponer la difícil situación de muchas especies polares, porque, de otra forma, hay gente que no podría verlas de cerca. Pero no te preocupes, no serán solo animales del Polo Norte. Imagínate la factura del aire acondicionado, si así fuera. De hecho, con respecto a eso, quiero que todos sus hábitats utilicen energías renovables. Al fin y al cabo, queremos ser parte de la solución, no del problema. Vale, pues parece que el zoo ya está muy desarrollado. De hecho, tenemos un zoo con tres estrellas, a diferencia de los desastres que tuvimos que hacer durante las campañas normales. Y bueno, nos ha dicho que, en principio, el zoo tiene más animales que no solo los polares. A ver, veamos. Objetivos de bronce. Tienen al menos dos especies del bioma desierto, ¿vale? Cinco especies del bioma tropical. Vale, nos falta uno y uno. Bioma tundra. Nos falta otro también. Conseguir un beneficio de 7.000. Y tener 1.900 visitantes. Tenemos 1.500. Para la plata. Cuatro especies de tundra. Invierte 3.000 en marketing al año. Vale, esto no es problema, porque ya lo hacemos habitualmente. Y más visitantes. Ningún problema. Calificación de la educación. Vale, usar energías renovables. Adoptar osos polares. Calificación a cuatro estrellas, sí. Beneficios de 25. Vale, no aparecen unos objetivos super extremos. Pero a ver, vamos a ver qué les ocurre. Tiene un nivel de bienestar. Vale. Tenemos... ¿Qué tipo de barreras tenemos? Vale. ¿Cómo vamos de investigación? Investigación tenemos a los cerdos hormigueros, los caracoles, los cocodrilos. Tenemos... ¡Uy! Tenemos elefantes. Hienas. Los hipopótamos los tenemos super estudiados. Vale. Las especies de terrario también. Tenemos... ¡Venga! Seis veterinarios. Estamos locos. Y cuatro mecánicos. Vale. Nos falta el nivel 4. Vale. Habrá que organizar todo el... ¿Cómo está puesto? Esto de aquí. Vale. Esto es para que continuemos nosotros. Entonces, la entrada... ¿Dónde está la entrada? No. Esto es un hábitat. Vale. Por aquí también podemos continuar. Vale. La entrada tiene pinta que está aquí. Sí. Sí. Efectivamente. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer un recorrido para hacernos a la idea. Entran por aquí. Aquí tienen diferentes tiendas. Y aquí detrás que hay... Vale. Unos lavabos. Y aquí que podemos nosotros continuar. Vale. Y lo mismo por aquí. ¿Qué demonios significa zoja? Vale. Aquí tenemos más tiendas de regalos. Ahí tenemos un generador. Vale. A ver. Tenemos esta zona central enorme. ¿Qué animales hay aquí? ¿Hola? A lo mejor esta... Ah, mira. Aquí tenemos elefantes. Que tienen todo este hábitat para ellos. Tres mil y pico. A ver. Vamos al mapa. Vale. Los elefantes tienen todo este lugar. Y aquí tenemos hipopótamos. Vale. Los hipopótamos también necesitan bastante espacio. Bueno. Bastante espacio. Necesitan mucho espacio. Vale. Vale. Entonces, la zona central está dividida entre hipopótamos y elefantes. De acuerdo. Si nos venimos por aquí. Más tiendas. Joder. Este zoo, tío. Es más un centro comercial que un zoo. Es que no sé yo si es productivo tener tantas tiendas. Hombre. Aquí se podrían poner algunos terrarios. Pero... Imagino que los terrarios deben estar... Mira. Aquí. Aquí hay terrarios. Vale. Veo que aquí hay carteles de educación también. Y bueno. Tal como nos indica. Este es el hábitat del cocodrilo. Más terrarios. Y por aquí lo que hemos visto antes. Que por aquí podemos salir. Para continuar nuestro zoo. Aquí tenemos un río seco. Bastante seco. A lo mejor podemos usarlo. Más tiendas. Y aquí tenemos flamencos. En serio. Necesitan tanto espacio los flamencos. Por aquí tenemos a los cerdos de hormigueros. Y aquí tenemos a los cerdos de hormigueros. Que es lo que hemos visto antes. Y aquí tenemos a los facoqueros. Ok. ¿Y qué nos faltan? Nos faltan las hienas me parece. Vale. Aquí tenemos todo de edificios de personal. Un generador. Y un purificador de agua. Ah, iba a decir esto de aquí que es. Nada. Solo es una tienda. Pues las hienas. Juraría que teníamos hienas. Elefantes, facoqueros, flamencos, hienas. ¿Dónde están las hienas? Vale. Las hienas están aquí al lado de los flamencos. Vale. Veo que aquí tenemos un cacho de espacio. Que también podemos aprovechar. Para poner más animales. Vale. Pues el resto está bien. ¿Y estos por qué están capados? No. Queremos que se reproduzcan. Y empezar a sacar. Empezar a sacar animales. A ver. En cuanto al personal. Zonas de trabajo. Casa de los gigantes. Casa de los reptiles. Plaza central. Y África. Vale. Esto es África. Casa de los gigantes. Que es donde está la entrada. Vale. Plaza central. Que no hay nada. Perdón. África ya lo hemos visto. Hola. Me falta Casa de los reptiles. Vale. ¿Y cómo está repartida la gente? Marina Dobson es la que no está encargada de ninguna zona. Venga. Pero cuánto guardia de seguridad. Pero pon cámaras. Buen hombre. Ni dependedores. Ya ni hablamos. Vale. No sé. A ver. El balance financiero. Bueno. Aún ingresamos bastante dinero. Cobramos 24 por entrada. Hombre. Es que yo creo que podemos mejorar un poco. Hostia. Si hay cámaras de seguridad puestas por aquí entonces. ¿Por qué necesitamos tantos guardias, tío? Es que no necesitamos ni de coña tantos guardias. A ver. Venga. Lo siento mucho. Pero. Vamos a. Hacer solo uno por zona. Solo uno por zona. Que ya es. Creo. Demasiado. Vale. Esto es ok. El resto más o menos ok. Pero es que claro. Vendedores. Hay tantas tiendas que. Que es una locura. Vale. Y yo quería poner a investigar a María Dobson. Que nos investigue las vallas. Vale. A ver. Dejemos que avance un poco. A ver cómo evoluciona el zoo. Vale. En principio. La pasta va bien. Lo que no tenemos es marketing. Ningún problema. Podemos empezar con. Una campaña pequeña. La educación tiene cuatro estrellas. Yo pensaba que a lo mejor. Tendríamos que. Si es que la verdad es que. No hay mucho por corregir. El zoo tiene bastante buena pinta. Sé que económicamente. Está un poco desmadrado. Con tanto personal. Ah. Eso me recuerda. Tema. Vale. Tema energético. Tendremos que investigar. Para poner las placas solares. Pero bueno. Esto es hasta el objetivo de oro. ¿No? Me parece. Sí. Vale. Aquí lo más fácil sería poner una especie de desierto. Que se podría poner en algún. O sea. Espera. Los elefantes. Ah. Vale. No pueden. Es que digo. No pueden subir por aquí. Y escaparse. Parece que no. Hombre. Una especie de desierto. La podríamos poner por aquí. A ver. ¿Qué animales tenemos disponibles? Sí. Renos. Se puede filtrar por. Filtros. No. No puedo filtrar por hábitat. Qué lamentable, tío. A ver. Las tortugas. Que yo sepa. No son. No son de desierto. Creo. No. Son tropicales. A ver. Qué especie de desierto. Obviamente. Tigres no. Tapires tampoco. Son tropicales. Rinoceronte. El rinoceronte es de pradera. No es de desierto. Ah. Bueno. Ya está. Fácil. Vamos a traer camellos. La especie por excelencia. De. Del desierto. Camello. Vale. Solo podemos traer a uno. Nos cuesta pasta. Bueno. Pasta. Nos cuesta. Puntos. De crédito. Vale. A lo mejor. A lo mejor empezar por los camellos sería un poco demasiado. Clima tropical. Vale. Pues podríamos traer tapires. Por ejemplo. Que son bastante fáciles de conseguir. Esto es terreno de los elefantes. Ah no. Terreno de los hipos. Más que nada es que para los tapires estaba intentando buscar algún sitio que fuera adecuado. Vale. Esto tiene pinta que será para poner una placa solar aquí. Tiene el camino perfecto. Esta es la zona de los flamencos. Y la de los facoqueros. Tenemos que traer alguno de pradera. No. Tropical, tundra y desierto. Tiene el camino perfecto. Vale. Me parece que no podemos usar ningún sitio ya ocupado. Así que lo fácil sería ponerlo por aquí. Lo único que convendría a lo mejor poner alguna estructura. Estructura. A ver. Esto es... Vale. Menos metros. Sé que no es la mejor ubicación para poner a los tapires, pero... Qué raro. No me deja... No me deja... ¿Por qué no puedo seleccionar las rocas? Ah, no me deja moverlas. Qué cabrón. A ver. ¿Tenemos algún tapir que no dé asco? Incluso los de plata Dan asco Pues Lo tenemos Un poco jodido Si no, a ver, estamos subiendo Bastante en puntos de Conservación Si no, a la mierda Lo que vamos a hacer es que suban Los puntos de conservación y pillamos Dos camellos, y ya está Porque los camellos ¿Cuánto necesitan? Vale, un macho está a Diez hembras, pero si ponemos Uno y uno Ya no hay problema Y aquí veo que la pasta nos va subiendo Bastante bien, Facóquero espera Descendencia A ver, incluso a lo mejor podemos Matar este objetivo El de 7000 Sin hacer nada A ver si conseguimos que acabe el año Yo creo que hemos ganado Más de 7000 Hipopótamo Espera descendencia A ver un segundo Cómo va Vale, tenemos al Cocodrilo Tenemos al Facóquero Tenemos sala llena Hipopótamo Vale, habría que fichar a lo mejor Ah, mira Ha habido un... No ¿Por qué? ¿Dónde he perdido tanto? Vale, creo que a la próxima Ya tendremos el Espejo Translúcido No sé por qué de golpe he perdido Un montón de pasta ¿Hay algún préstamo activo? No O sea, literalmente No he hecho nada Solo despedir a los... Solo despedir a los guardias de seguridad Que había demasiados Genial, tío Ahora no hay camellos Tócame las narices Tiene un nivel de bienestar Ah, no Que aún no lo hemos desarrollado Vale, el Facóquero está a punto de parir Que en realidad esta campaña O sea, no estoy haciendo literalmente nada O sea, está aquí fluyendo la pasta Sin que yo haga nada Vale, a ver Tenemos un camello 236 Nos vamos a quedar algo pillados Pero al menos Vamos a empezar a hacer algo Porque ya me siento hasta mal De no hacer nada Vale Tenemos ya un camello Así que vamos a construir su hábitat En esta zona Eh... ¿Cuánto necesita un camello? 650 750 Grado 2 125 Vale ada Aos 500 merging 2500 200 소 No sé si con esto tendré suficiente espacio, pero bueno, enseguida lo averiponemos. Vuelvo a la tela metálica. No, ¿por qué no? ¿Por qué no me curvo hacia el otro lado? Joder tío, sus muertos. Vale, aquí no sé muy bien por qué he hecho esto así. Voy a detallar barrera. Vale, mejor así. No sé muy bien dónde poner la puerta. A ver si la pongo aquí. Esto lo expando así. ¿Llega electricidad a esta zona? Sí, de sobras. ¿Y agua? Vale, agua tenemos aquí y aquí. En principio los desiertos, los camellos no necesitan agua, pero... Joder tío. Pero... ¿Por qué? ¿Ahora? No sé por qué no se unían uno y otro. A ver, pondremos una cabaña de cuidador. Una cabaña de cuidador. Y un aparato para el agua. Y esto tiene 1000. Así que bien. Ahora solo nos falta... Bajar un poco esto así. Para darles un lugar para vivir a estos camellos. Vale, pues hasta que no esté listo el camello, me parece que solo nos queda decorar un poco esto. Camello... No, no me deja poner esto aquí. Vale, pues lo pondremos aquí y... Y esto aquí. Vale, también tendremos que traer educadores. Ahora además que ya hemos... Ya tenemos la pasta. Para dar de la visita. Vale, esto es una cosa nueva que han puesto. Que es para hacer... Esto es para hacer visitas guiadas. Es decir, que vayan haciendo recorrido. Tendremos que probarlo a ver qué tal es. Gua tío, la música. No está. La tenemos aquí al lado. Tendremos que ver cómo funciona esto de las visitas. Aunque bueno. Si no, lo implementaremos cuando hagamos un zoo. Un zoo de franquicia. Vale. Este por aquí. Y ahora esperar que nos traigan al camello. No. No. A ver. Hay algún camello hembra. Sí. Pero es una mierda. Y... No puedo ficharlo tampoco. Eh... Vale. Vale, aquí yo soy idiota porque la gente tendría que estar aquí investigando. Ah, espérate también, se me ha olvidado ponerles el lugar de comer. Vale, aquí viene el camello. ¡Oh, estupendo! ¡Animales nuevos para el zoo! ¿Sabes? Nunca me canso de recibir a los animales en sus nuevos hábitats. Siempre me resulta muy emocionante. Bueno, excepto cuando se trata de cucarachas binocelonte. Bueno, los típicos chistes de verlo. Que al final los hemos echado en falta. Mientras trabajábamos con el mafioso. A ver, camello... ¡Buah, tenemos pasta por un túntico! A ver, ahorita todo bien, todo bien. Aún no tengo la investigación. Lo que me recuerda que el último veterinario que se ponga a estudiar al camello. Un empleado no encuentra... ¡Ah, mierda! Esto es porque... ¡No, mal! Tengo que designar la zona. Perfecto. Vale, que no es un animal gigantesco, pero como está al lado del hábitat de los gigantes, pues... Que se ponga dentro de ese grupo. Vale. ¡Uh! Espérate, que ya me he olvidado de una cosa. Importantísimo. Que no es que nos falte el dinero, pero... Si podemos pillar, pues mejor. Lo que no... No sé... ¿En las otras zonas había? Sí. Veo que sí que hay. Bernie... Bernie sabe del tema. No es como... El Majors, que no tenía ni puñetera idea y no ponía... No ponía estas huchas. Y no había ni Dios que pagara nada por... Por ver a los animales. Así que vale. Esto está controlado. Vale, pues en principio no es que hayamos empezado con mal pie. Es que... La verdad es que ya nos venía bastante dado. Nos falta poner un tropical, que podrían ser los tapires, tal como hemos hablado antes. Y uno de tundra, pues... Ya veremos si los renos, carneros... Y bueno, también los visitantes se acercan ya a 1900. Así que bueno, el objetivo de bronce, o la estrella de bronce, tiene pinta... De que nos la podemos comer ya en el próximo vídeo. Porque yo creo que es solo que pongamos esta especie y esta especie... Y ya está. Se resuelve... Se resuelve el objetivo porque los visitantes van a caer... Van a caer por sí solos. Ok, pues lo dejaremos aquí. No ha estado mal por empezar. La verdad es que... Después de algunas campañas que nos han hecho sudar... Esta ha empezado bastante de regalo. Así que bueno, vamos a ver si... Si es tan fácil como aparenta. Pero bueno, no estaría mal acabar esta serie de campañas con un broche dorado y así más facilón. Porque es eso. Sí que ha habido campañas en las que hemos tenido que sudar bastante. Así que bueno, vamos a tener... A ver si tenemos un retiro dorado. En fin, lo dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si conseguimos ya esa estrella de bronce. Hasta pronto.